Les pidió una generación de Amtron y ellos, le tocó todo a la generación con Tadur y Prun, y ahora con todos estos muchachos. Pero ya está la última marica, ya no le... No, no, eso lo quería decir. Ya no hay tramo, es que esta generación de Pocachepa dura unos 7 años, pero hoy ya 7 años estoy camellando, papi, con Régocó, para la industria del ciclismo en Colombia. Hoy se va mucho más rápido, o sea, las medias que hacemos hoy en día son más altas, entonces lo cual hay que estar muy bien preparado. ¿De qué va esto? Que uno se cuida, cuida el cuerpo y puede seguir, digamos, exprimiéndolo para dar este rendimiento. Pero es que más allá de la edad, ahora parece que no se pudiera hablar de la edad, yo creo que lo más importante es la motivación y eso a usted no se le termina nunca. No, yo no hay peli montando bicicleta, obviamente disfruto de lo que hago, sé que hay un peli con todo, tengo mucho respeto. A mí la bicicleta me ha dado muchas cosas, por lo cual la sigo haciendo, más allá de un resultado, trato de ir cada día a lo mejor, que he tenido días muy malos, entonces no puedo decir lo que estoy pensando. Simplemente disfruto de cada día y en cada etapa trato de ir al fondo y dar lo mejor. Aquí hay que estar pendiente, cada etapa, o sea, todos los días hay oportunidades, simplemente es estar pendiente. Solo a tres minutos de la general, a tres o dos minutos de entrar en el hoy, no es mucho tiempo, pero al final es un poco, porque puede pasar de todo. Ya vimos seis años de la general, que perdieron tiempo, pulsan, blasón, hombres importantes. Yo lo que dije, hoy día, 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 yo creo que ese año no vamos a fallar, no me vamos a quedar. Ahí con los raves calentados. Chao. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó.